Hola, soy Diego, nos gustaría presentarnos primero, más allá de que muchos de ustedes ya conocen a, pues y ya está, todo el video tiene decisión muy fuerte del festival de Pixelab y obviamente otro de las historias más allá, es la realidad, mucho más tarde. Nosotros en algún momento decidimos crear una solución de creadores digitales, porque eran necesidades que para nosotros eran importantes, y yo trabajo también en una escuela, para ser importante que los estudiantes puedan liberarse de profesionales y desarrollarse en el medio. Pepe también tiene intereses muy particulares en los individuos de tratar de incentivar la producción de México, así que decidimos nosotros dos o tres personas generar este espacio para poder ser un vínculo y un vehículo de colaboración, tanto de jóvenes estudiantes, tanto de colaboradores en proyectos de animación, festivales y tratar de generar un adhesivo entre todos nosotros. Bueno, somos un, yo diría, un compacto de trabajo que promueve el centro para el desarrollo de actividades para crear oportunidades como necesidad. Algunas de las acciones que hacemos son promover actividades de aprendizaje, en lo cual especializamos en industrias objetivas, como la animación y videojuegos, también. En México también se ha realizado mucho el video, el videojuegos y no lo vamos ni afuera. Creamos foros para intercambio de ideas, discusión y colaboración, intercambio de foros académicos, que nos interesa muchísimo también realizarlos. Promovemos también diseño y desarrollo de estudios sobre industrias creativas, cuando decimos estudios, lo que vemos como hacer sombreros y radiografías de lo que está sucediendo en el país. Incluso el reconocimiento de las industrias creativas en México para nosotros es importantísimo. Estas industrias están teniendo un reconocimiento actualmente, pero ha sido muy difícil que lo sea. Lo que hemos visto, incluso acabamos de salir de una reunión donde no contamos mucho de experiencia, pero nosotros también tenemos pocos incentivos para desarrollar proyectos de animación y desde todos, mucho menos, la cantidad de recursos que se destinan. a partir de las ayudas del Estado son muy bajas. Y, por supuesto, coordinando con organizaciones nacionales y extranjeras el intercambio de información para beneficios comunes. Este es un poco también lo que nos tiene aquí, con lo que nos invitaban y lo que hoy se parece que no se sienta a hacer por lo que nos hace. Actualmente tenemos 15 de los proyectos electrificados en proceso de animación, 1,5 de producción, 7 de producción y 5 de desarrollo. De los 9 que tenemos identificados en producción son estos, más adelante tendríamos un poco de inversores que les acercan a lo que son y dónde vienen. En reflexión tenemos 7 identificados que los pueden ver acá. Y posteriormente en desarrollo tenemos identificados 5 proyectos. Este tipo de proyectos, a mí me gustaría decir que todos los datos que nosotros proporcionamos no son absolutos son muy dinámicos porque ustedes saben que la industria hace muchas cosas y a veces se crecen proyectos y a veces hay proyectos que por razones diversas no contribuyan. Entonces, esto es claro de verdad que nosotros tenemos en este momento una breve teoría. En el año pasado, el año pasado, el año pasado se vendieron 348 millones de boletos vendidos y creció 5% del año anterior. Esto representa, México ocupa el cuarto lugar en términos de países con más boletos vendidos. Estamos detrás de India, China y Estados Unidos. El año pasado hubo un 935 millones de dólares en creación de taquilla, lo cual presenta un crecimiento del 9% en comprado en el 2016. En términos globales, México es el número 10 con mayor porcentaje de taquilla, con un precio promedio de porleto de 2.6 dólares. Un dato importante también que es relevante, México es el país número 4 con mayor cantidad de salas de cine. Tiene 6,742 salas de cine. Los ingresos, esto se habla muy bien de nuestro país, tenemos un uso de referencia muy grande. En términos de públicos más enfocados a los hábitos de consumo, México tiene 19 millones de niños de 10 años de 12 años que consumen 4.5 horas diarias de contenido digital o televisivo. Tenemos un público que consume contenidos en general. México es el consumidor número 1 de videojuegos de consola, además de estos datos de los niños. La otra oportunidad grande que nos presenta a México también en los centros de mercado es que el 65% de los niños menos de 12 años consumen contenido que nos ha dado para las sociedades. Por lo cual, necesitamos estar usados de contenido para estas noticias. Volviendo nuevamente al cine, a pesar de que México es un país con altas salas recondantes de estructura, el año pasado existen 81 películas mexicanas, de 160 películas que se produjo hoy, y nada más fueron 3 animadas. Entonces, hay que seguir trabajando con la animación y con el proceso de producción para que haya más películas animadas en pantalla. Los ingresos de 100 mexicanos representan nada más un 5% de estas grandes figuras que mencioné. Lo cual habla de que somos una audiencia muy exigente, siempre buscando buenos contenidos. Ahora, en términos de películas que se presentaron, se estrenaron 81 películas mexicanas en pantalla, 193 películas de todo el mundo, y nada más 181 películas de Estados Unidos. Por lo cual, el público mexicano consume cine de todos lados, consume de mucha calidad. Aquí está. Algo que grabé a nuestro referente un poco de las bajas figuras que consumimos en cine mexicano. Sin embargo, siendo optimistas, de estos 15 argumentajes animados, que se estrenaron en sus últimos años, el 90% de ellos recuperaron su inversión. Lo cual habla también de que nuestro público es un público familiar, que cuando hay una película animada, van los niños y van todas las familias. Entonces, el potencial que tienen de recuperar la inversión, las tribunas ganadas son mucho más altas. Así es que los invitamos a comproducir con México. Ahora, en términos de series animadas, tenemos el desarrollo de varias. Cleo y Bukini, que es una reproducción de universidades de Lima Kitchen, que está en producción. Leyendas de Benzunitz, que están haciendo hace una temporada. Y aquí hay algunos experimentos interesantes que vale la pena presentar. El proyecto de Villano, de Cartoon Network, que se lanzó en sus plataformas móviles en el año 2016. Se lanzó en el año 2016, se lanzó en el año 20 segundos, después se realizó en el año pasado, creció el formato de Ubuntu, y este año están trabajando con un piloto de 12 minutos, que se va a cerrar próximamente. El proyecto de Ubuntu, de Cartoon Network, también, es una apuesta interesante. Este se va a lanzar este año, en la versión del mes de junio, julio. Así es que estén pendientes de estos lanzamientos. Y aquí, por otro lado, Polián de Ritos, es un proyecto de Monster View, que está produciendo Montanation, con Telecinco en Francia. Pero es una comunidad intelectual mexicana, en Iguagú, que le está trabajando Discovery Beach, también como el idioma de Winch. Y por aquí está Rami Castillo, y está trabajando en una serie bastante interesante, en su producción, pero todavía no podemos mencionar nada al respecto. Pero está en camino aquí, entonces, tiene que estar a contestar a lo que es así. Ahora, de los estrenos que hemos publicado en pantalla, que son los dos países internacionales, tenemos Cleo y Confino Picado, que es una producción de México-España, y obviamente las leyendas de Netflix que ya están en sus turnos de temporada. México tiene acuerdos de coproducción, fundos y convenios con nivel medio, con esta parte de la americana, tiene acuerdos también del mercado latinoamericano, y tiene acuerdos bilaterales especiales, como Canadá, España, Senegal, Argentina, Venezuela, y Francia. Toda esta información la pueden consultar en el portal de internet www.com.fil.gov.mx. Ahí pueden ver todos los detalles, también las comisiones clínicas, por estado, por entidad, los diferentes fondos de apoyo, etc. Y también la presentación de estas cosas puede llegar sin ningún problema. Siendo más específicos, las fuentes de financiamiento que tiene México, para dar un metraje, tiene tres fondos principales, los que tiene Cine y Confusile, y el más complejo, por la cantidad de recursos que tiene, sería la EFICILE. EFICILE da hasta 25 millones de pesos, que representa alrededor de 1.1 millón de dólares, para la producción, que puede hacerse en coproducción, y que puede ser más de los apoyos anteriores de Cine y Confusile. Lo cual es un buen apoyo sustantivo, que puede apoyar la reproducción internacional. En términos de series, esto es un algo nuevo, un nuevo segmento del que he funcionado, como se publicaron en cinematografía. El año 2015, en el año 2015, lanzó por primera vez la coproducción de series. El año pasado, lanzó la coproducción de series. El monto de la coproducción de series es de 15 millones de pesos, obviamente, con producción, tan peso por peso. 15 millones de pesos son casi un millón de dólares. Entonces, da muchísimo la pena crear también producciones para series. Y finalmente, para producir cortometrajes animados, es decir, quebran un documento específico de cortometrajes. Y se trabaja con también las universidades y el FONCA, que también apoyan para realizar cortometrajes. En términos de cadenas de distribución, las que están invirtiendo ahorita fuertemente en términos de animación, son los canales de televisión del plaga, con cartonero de Discovery Kids. Pero nuestras televisoras, como Televisa, ya está empezando a tener en ese sector que se plantea un relanzamiento de Canal 5, un canal especialmente dedicado a niños. Canal 11 tiene también una serie dedicada específicamente para niños, y de hecho está realizando una nueva serie que se me olvidó mencionar de la mano de otro estudio mexicano. También tenemos en Azteca y Google Imagen que tienen diversos canales. Dentro de las distribuidas de cine independiente está VideoCine, Corazón, Films, Time and Films, Cusi, Cinema, Caníbal, Matarraya, Alfa Mil, toda esta información la van a encontrar en la pantalla que les mencioné de Google Film. Bueno, rápidamente, para nosotros es importante también que exista una escena de festivales, festivales de animación en México. Tenemos un primer barco masivo, que es uno de los más antiguos, lleva 10 años interrumpidos existiendo. Es un festival que sobre todo se dedica a la animación experimental, entonces ahí se ven muestras muy amplias de distintos tipos de animación, y también pueden encontrar información detallada de este festival en el sitio. Hacen una publicación, tienen unos DVDs sobre cada una de las ediciones y uno puede conocer más o menos el material a través de ellos. Este festival inició enmarcándose en un festival en la Ciudad de México, que es un festival mucho más grande y después se separó de este festival y ahora tienen que gestionar todos sus recursos de manera propia. Este festival es otro tipo de festivales, el primero sucede en la Ciudad de México, este otro festival sucede en la Ciudad de México, es un festival que está como a tres horas y media en la Ciudad de México en auto, y es un festival también de animación, es una semana bastante interesante. Este festival tiene una muestra muy amplia de cortos, tiene muchísimas muestras nacionales e internacionales, y tiene un curso nacional y internacional, al igual que animasivo, y tiene distintas categorías, y en este tipo de categorías también entra para estudiantes, etc. Este festival quizás es el que tenga la muestra más amplia, está dedicado a ello, entonces tiene muchas proyecciones todo el tiempo, es muy importante también, es estudiante. Bueno, me tocó un festival nuevo que me he venido a presentar, nuevamente es un festival que dirige, entonces es un festival quizás más importante, lo relevante en este momento, con lo que está generando en términos de industria, de conexión con el medio, y de lo que está desarrollando hacia afuera, y de posicionar el trabajo de los errores mexicanos en la escena nacional y internacional. Este festival ha desarrollado ya muchos convenios, pero a través de la necesidad de la industria, muchas cosas buenas, como convenios de producción, y tal vez quieras agradecer. Y en tres cambios, en este momento se encuentran 45 mexicanos participando en un cartón del TVE, que se llama Vise Challenge, entonces no nada más trabajamos en animación, también trabajamos en juegos, en cómics, y hemos dedicado más de 16 mil cómics al día de hoy. Entonces, digo, estamos trabajando con un día intelectual, porque lo que nos interesa es desarrollar en el fin. Y, por último, también tenemos el Festival Astro Motion, que es un festival efectivamente dedicado a esa técnica en particular. Y también tenemos un festival que está naciendo, que es sublime, que va a suceder en la lista, que en realidad tiene características también muy parecidas al festival de Excedad, y quizás quieras abordar. Sí, básicamente el evento sublime en Jalisco es un evento dedicado a coproducción y a World for Hire. Más que estar en cuenta, porque ya es intelectual, eso es un festival propiamente dicho, es un mercado. Un mercado donde estamos buscando protección y colaboración y reproducción a nivel internacional. Está ocurriendo en el 35 de abril, tenemos ya más desirbitados confirmados. Va a estar Little Airplane, ProSoo, Brownback, Discovery Me, Discovery Me, va a estar también en Cartoon Network, pero la parte que se dedica a la producción de videojuegos y contenidos digitales, va a la gente de Disney, que se dedica también a la producción de videojuegos. En fin, digo, es el que es más un mercado de un festival, pero tenemos también clases maestras y partidas por estos artistas internacionales. Y ocurre ya en tres semanas, así que si están interesados, viene en Jalisco.me para encontrar toda la información. Y nos esperamos a Jalajara. Y por último, tenemos centros de formación. Ok, me voy a hablar de centros de formación. Centros de formación, hay escuelas por toda la República Mexicana, como es el caso del Pécnico Monterrey, que tienen sedes en casi cada capital del país, la UPM y el Inter, que crearon estas carreras enfocadas a la parte digital, animación, new media, comunicación digital. Y también tenemos unas escuelas enfocadas en cine, como es el caso del Esmeralda, o Artes Visuales, como es el caso del Esmeralda, el CCC, el Cueco, o Centro. Sin embargo, quiero hacer mención y entender lo que está en el Instituto, que es una escuela que está dedicada realmente a la profesionalización del sector audiovisual mexicano. Ha generado alumnos de muchísimo talento, de muchísima capacidad. Y, pues, año por año, vemos, no obstante, se metiendo de esta escuela. Y tienen ahora una nueva, una nueva vertiente, que se llama Arte, que se va a encargar de llevar el arte de la animación a gente con menos recursos, con escasos recursos. Es una iniciativa para, pues, llevar esta gran industria o este gran talento de contar historias de que no estaría bien y tiene la capacidad de poder enfrentar una religión. Me parece que también, pues, es una gran venta que antes se hable con esas instituciones. Sí, y bueno, con esto creo que lo incluimos. Muchísimas gracias. Gracias.